Para unir dos archivos de audio, seleccionamos las canciones, y a continuación, clicamos a unir archivos, le ponemos un nombre y salvamos, abrimos el programa y entonces quedarán unidos, si te ha gustado este video dale al like y suscribe, espero que os sea útil. Gracias por ver el video.